Ahora que mamá no hacha aquí, dame un trachito pa' beber Ahora que mamá no hacha aquí, dame un trachito pa' beber Ahora que mamá no hacha aquí, dame un trachito pa' beber Ahora que mamá no hacha aquí, dame un trachito pa' beber Ahora que mamá no hacha aquí, dame un trachito pa' beber Ahora que mamá no está aquí, dame un trachito pa' beber Música Música Pa' beber Pa' beber Pa' beber Pa' beber Pa' beber Ahora que mamá no hacha aquí, dame un trachito pa' beber 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 Pa' beber